Con su venia, señor presidente, compañeros y compañeras diputadas, en opinión de la ciudadanía, la marina y el ejército, son las dos instituciones que respetan en mayor medida los derechos humanos de la población. También se observa que la ciudadanía tiene una buena opinión del ejército en tareas de seguridad. Los datos de encuesta realizadas en 2017 y 2018 muestran que más de la mitad de la población considera que el fortalecimiento de las policías en los estados y municipios ayudaría a mejorar la seguridad del país. La intervención de las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad es necesaria, por lo que se ve con buenos ojos que el ejército fortalezca a las instituciones policiacas. Se aprecia que la Guardia Nacional se encargue de la seguridad del país, puesto que tiene una gran aceptación por la población. La propuesta de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido mucho apoyo ciudadano, no obstante que aún existen quienes oponen a la mencionada Guardia Nacional. La seguridad de los habitantes de nuestro querido México es un tema de Estado de gran importancia, por lo que la implementación de la Guardia Nacional es considerada como una determinación por demás acertada, toda vez que la mayoría de la población asilo-avisora. Resulta notoriamente necesario apoyar la lucha en contra de los altos índices delincuenciales que se ha venido desatando a lo largo de toda la República Mexicana. La minuta de la Guardia Nacional, que fue aprobada por unanimidad por el Senado de la República, tiene una organización evidentemente de carácter notoriamente civil, eliminándose la dualidad de su carácter civil-militar. Es considerada como una institución policial de carácter civil. En el nuevo dictamen se eliminó el control operativo militar que le asistía a la Sedena sobre la Guardia Nacional. Ahora queda, bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana, se eliminó además la Junta de Jefe Mayor y con eso se elimina una fuente de conflictos interinstitucional. De tal suerte que la Guardia Nacional se considera un instrumento esencial y de vital importancia para abonar a la estrategia de paz social que resulta totalmente necesaria para lograr enfrentar a la delincuencia, que se ha desatado en México y que nos dará la paz tan soñada y anhelada por todos los mexicanos. Celebro la participación de los diferentes grupos parlamentarios en aras de apoyar esta iniciativa, ya que no es únicamente para un grupo, sino para todos los mexicanos. Otro México, si es posible, hagámoslo todos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.